Bueno, contame Santiago, todo aquello que fue una esperanza, se hizo de realidad, contame cómo te fue sobre el tablero. Me fue muy bien, en el torneo por equipo hice 6 puntos de 7, en ganando 5 y empatando 2, y por ahí también fui de los que más puntajes consiguió ahí del equipo. Bien, ¿en qué categoría compitiste? En la sub-16. Bien, cuando me decís por equipo, ¿cuántos eran por equipo? En el caso de nuestra categoría éramos 5. Bien, ¿conocías a alguno de los chicos que compartió el equipo Santa Fe? Había un solo chico que conocía que era de Rafaela, Gonzalo Hilgert. Bien, ¿y cómo fueron las partidas? Las partidas fueron mayormente complicadas, había un tiempo bastante considerable, que era bueno, de 30 segundos con otros 5 segundos incremento por jugada. Bien, ¿y cómo fueron? ¿Complicadas las partidas? ¿Te tocó jugar con negras? ¿Te tocó jugar con blancas? Y por ronda iban variando, a veces algunas te tocaba con blancas y otras por negras, por lo general era una vez cada uno. Bien, ¿cómo fueron esas partidas? ¿Reñidas? ¿Difíciles? ¿Encontraste chicos que están mejores? ¿Cómo los viste vos? ¿Cómo viste tu tablero? Y los primeros partidos fue contra equipos que estaban un poquito más abajo de nivel, pero igualmente fueron muy buenas partidas, bastante parejas, en la que hubo poca diferencia nomás. Y hubo dos partidas que fueron justamente las que empaté, contra Acaba y Buenos Aires, que ahí tenían muy buen nivel contra los que me tocaron. ¿Cuándo empezaste a competir? Empecé a competir hace cuatro años. No, pero ahí, en el mismo día, ¿el día martes? El martes empezamos. ¿Y terminaste? El jueves. El jueves, bien. ¿Cuándo llegaste a la final? Estaba medio nervioso, con un poco de miedo a poder cometer un error o hacer algo que pueda perjudicar el equipo. ¿Con quién te tocó? En la última partida me tocó contra una chica de Acaba. Bien. En lo individual, ¿a qué nivel llegaste? Porque ahí me estás hablando por equipo cuando llegaron a la final. ¿Y en lo individual? En lo individual, ahí ya no estuvo tan, tan bien, pero había muchos chicos con muy buen nivel. Había la mayoría partida con un nivel muy alto y yo por ahí los primeros días gané de dos, de tres y el segundo día gané una de cuatro. Ahí el tema con esas partidas que había muy poco tiempo para pensar. Dos partidas las perdí por tiempo y que una la tenía más o menos ganada y otra estaba más pareja. ¿Cómo te fue Mar del Plata? ¿Conocías? No, no conocía nada. ¿Y? ¿Te mojaste? Sí. Fría el agua, ¿eh? Sí, muy fría. ¿Te tocó parar cerca, lejos del casino, donde están esos edificios históricos? Y estaba bastante cerca, estamos a quince cuadras más o menos, ahí nomás estamos. Bueno, ¿qué tenés para decir en el final a la gente que te está viendo? De que es una experiencia muy linda que ojalá pudiera tener otra oportunidad que lamentablemente ya no voy a poder tener porque ya no me da la edad. Bien, pero igual vas a seguir jugando ajedrez. Sí, ajedrez voy a seguir jugando. Y bueno, y a disfrutar esta hermosa medalla que conseguiste. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.